Bueno, que estemos de acuerdo en el fondo, una buena noticia. Que no estemos de acuerdo en las formas, también una buena noticia. No quisiera yo compartir las mismas formas que usted. Sobre lo que comenta el tratado y la enmienda que plantea, yo tampoco se lo voy a aceptar. Tampoco se lo voy a aceptar porque también tiene un discurso bastante, entiéndanme la expresión, ¿vale? Y puede ser incluso imprecisa, pero la posición buenista de que hay que negociar y hay que llegar a un entendimiento, a un acuerdo, porque así somos todos felices, nos cogemos de la mano y tenemos un mundo mejor, ¿vale? Pero lo cierto y verdad es que tras varios años de negociaciones y ocho mesas de negociaciones no hay avances. Y mientras no hay avances, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que va a aumentar las inversiones para la transición energética, cosa que celebro, cosa que celebro, pero por contra también van a aumentar los millones de euros que va a tener que pagar el Gobierno de España por las demandas que un tribunal ajeno, externo, totalmente que toma parte en el conflicto y que no se basa en la justicia universal va a tener que pagar. Es decir, vamos a aumentar la inversión en transición ecológica, cosa que me parece bien, pero también vamos a tener que seguir pagando las demandas de aquellos que están contaminando el planeta, porque esto al final es lo siguiente. Esto es un acuerdo que se firma tras la caída del telón de acero. En el año 94 España se suscribe a esto y estamos hablando de que las empresas que más contaminan del mundo son las que están interponiendo. Demandas millonarias porque estamos regulando y estamos legislando para que contaminemos menos. Es que es de locos, es de locos, es de locos que nos hayamos planteado unos objetivos climáticos de aquí al 2050, legislemos como buenamente podemos y con todas las dificultades que supone legisla en un plano tan crispado como este, que vivimos hoy por ahí en este país. Legislemos, pero es que encima las empresas que contaminan nos piden daños y perjuicios. Es que es de locos. Muchas gracias, señor Cardiel. Y en esta segunda vuelta, señor García. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Cardiel, sí, despolitizar, despolitizar la energía haría que fuese todavía más barata. Y despolitizar la justicia, la educación, la sanidad, porque usted sigue siendo de la vieja política. Así nos va como nos va. Muchas gracias. Señor Mateo. Buenos días a todos. Gracias, señora presidenta. Y en especial al señor Zuasti. Bienvenido. Bueno, pues en la proposición que presenta el grupo Ganemos, ¿no? El concejal ha escrito nuestro voto. Solo puede ser en contra. Primero, porque no hay comisión de estudio con competencia plena capaz de analizar cuestión y presentar un dictamen al pleno con un mínimo de conocimiento de causa. Segundo, porque la moción no propone ninguna media alternativa para solucionar el problema del precio de la energía. Y tercero, porque existe una vía de negociación abierta a nivel de la Unión Europea que no puede ser desechada. En el punto 5 del tratado dice, el TCE no tiene como objetivo la determinación de políticas energéticas nacionales y tampoco es un nuevo instrumento financiero internacional. No impone la privatización o el acceso de terceros. Reafirma la soberanía nacional de los recursos energéticos, ejercida conforme con y sometida a los principios de las leyes internacionales. Y especialmente, el derecho de los gobiernos nacionales de determinar el territorio que será explotado, de fijar las políticas de extracción y de desarrollo de reservas, de establecer esas acciones y de participar en la prospección y producción. De este Gobierno y de sus socios de Gobierno, solo se puede esperar lo que se está viendo hoy en día. Que la solución es subir, subir y, como los peces en el río, volver a subir la luz. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Bueno, señor Cardiel, yo cuando hablo de la forma es de la salida, no de la forma entre usted y yo, que es donde usted lo ha derivado y me parece desagradable por su parte y que creo que debería de moderarse un poquito más. Cuando estamos hablando de la propuesta, de la propuesta en sí, que la forma de salida del tratado, creo humildemente que debemos hacerlo de manera coordinada. Porque si estamos hablando de despolitizar, como dice el señor, de Ciudadanos, la cual no estoy de acuerdo, esto es política y que hay que buscar una solución. Porque la política es para buscar soluciones, lo que usted acaba de mencionar anteriormente. Entiendo que la política nunca puede abandonar la negociación, el acuerdo y agotar todas las vías. Y eso es la vía que yo estoy proponiendo de seguir agotándolo. Nada más. Estamos de acuerdo en el contenido, pero no en la forma. Creo que tenemos que darnos una oportunidad, porque al final, si queremos mandar un mensaje a la ciudadanía de que esto es política y que tenemos que negociar y llegar a acuerdos, lo que no podemos decir, el estado de la fuerza, es decir, pues nos vamos. Creo que a qué seguir agotando, hay todavía margen para hacerlo. Y llegado el momento, llegado el momento, seguramente lo harán. Unilateralmente lo harán. Seguramente. Pero creo que hay que agotar las vías de negociación, porque entiendo que es bueno el mensaje que se le puede dar desde el punto de vista ético a la ciudadanía de que la política se llegan a acuerdos. A eso voy. A un trasfondo mucho más importante que el hecho del contenido que estamos hablando también, que es importante, que ya es importante. Pero que en este caso entiendo que se están dando esos pasos. El Gobierno de España está llevando acciones para el pacto verde europeo y el acuerdo de París. Está tomando medidas, también con los fondos europeos, que pueden ser mejores. Pues sí. ¿Que vamos más rápido, más lento? Pues seguramente tendremos criterios diferentes. Pero creo que estamos llevando políticas para esa transición ecológica. Creo que es importante, como miembro de la Unión Europea, hacerlo de manera coordinada con el resto de países que para eso llevamos una política común. Gracias. Muchas gracias, señor Cardiel. Muchas gracias. Bueno, es que, de verdad, su segunda intervención tampoco se la compro por ningún lado. Que hay que despolitizar la sanidad, por Dios. Despolitizar la sanidad, ¿qué significa? Si ustedes lo que están aplicando es precisamente la privatización de la sanidad, ¿de qué me están hablando ustedes de despolitizar la sanidad? Quillo, es que me sueltas frases de Mr. Wonderful y es que no dicen nada y es que detrás de todo eso hay política. Quillo, ya está con las frases de tacita de desayuno. Que no, hombre, que no, que estamos aquí hablando de cosas serias. Chiquillo, ¿cómo que despolitizar? Que no, que venimos aquí a hacer política y usted se presentó a las elecciones para hacer política. Para hacer política, hombre, ya hay que despolitizar la educación y la sanidad. Yo no estoy de acuerdo. Hay que politizar, hay que meter política en todo, en todo, en la educación, en la sanidad, en la energía, en todo. En todo, porque si no, mal nos va a ir. Señor Díaz, estoy de acuerdo con usted. O sea, bueno, estoy de acuerdo en parte. Estoy de acuerdo en parte. La moción lo que dice concretamente, el punto que queremos tratar y que ustedes están proponiendo enmendar, habla de la salida de forma unilateral o coordinada con otros países de manera inmediata. Ya ha habido varios países que se han salido del Tratado de la Carta de la Energía y no le ha ido tampoco especialmente mal. Es decir, que tampoco esto es que no salgamos de la Unión Europea. Estamos diciendo que mientras nosotros estemos aplicando legislación para bajar la emisión de gases de efecto invernadero, estamos legislando para llegar a los compromisos del Pacto Europeo Verde y del Acuerdo de París. Mientras estamos haciendo eso, no vengan las empresas que están generando el problema a pedirnos indemnizaciones millonarias. Porque además tiene un efecto disuasorio. En la moción lo comenta, pero es que es bastante paradigmático. El Gobierno de Francia anunció una ley que iban a tramitar en la que aplicaba medidas restrictivas para las empresas contaminantes, para la reducción de gases. Bueno, pues las empresas amenazaron con demandas multimillonarias y el Gobierno de Francia reculó y rebajó las expectativas. Eso es lo que no puede ser. Porque la vida es lo que pasa mientras los políticos llegan a consenso. Y mientras tanto, el planeta se nos va a la mierda. Lo que yo no quiero ni lo que queremos en adelante, Jerez, es que mientras llegamos a un acuerdo de todos contentos, la vida pasa y el planeta se agota, los recursos se agotan. Y estamos ya en el 2022. Los acuerdos son del 2050. Y le digo ya, no llegamos, no llegamos. Así que, la salida coordinada. Y si no se acepta la salida coordinada, unilateral e inmediata. Gracias. ¿Para pronunciarse a favor o en contra de la enmienda? Sí, no acepto ninguna de las dos enmiendas. Vale. Pues se vota, por tanto, el texto tal cual. Es de sustitución. Bueno, lo acabo de decir, yo lo traslado. Yo no sé, habrá que mirar los precedentes. Se ha dicho siempre. Es de urgencia. Vale. Tiene que ser de adición, ¿no? Lo explico si quiere. Vale, secretario, explícalo para que todo nos quede claro. Bien, simplemente es verdad que se admiten las enmiendas en voces, pero son enmiendas de corrección, de adición, de perfeccionamiento. Pero una enmienda en voces de último momento, que son ocurrencias de último momento, no pueden dar el mismo trato de una enmienda que está presentada en tiempo y forma. Bien, con esa matización. No es que las enmiendas en voces no se admitan, pero cuando son de sustitución y no siguen con la antelación suficiente, porque no le da usted la oportunidad al proponente que lleva su propuesta con su dictamen de su comisión informativa y ha cumplido con todos los plazos para poderla estudiar y para poderla documentar. Entonces, se le da… Vale, y si le aceptara, por ejemplo, el proponente porque mejora su propio texto. Claro, es su voluntad. Sería su voluntad. Nos queda claro todo. Lo que estamos respetando es al proponente. Es decir, o bien puede mantener su propuesta porque ha seguido todo el trámite con su dictamen de la comisión informativa y ha seguido en la Junta de Protavozas y está en el orden del día. Pero puede ser que, por las circunstancias que sea, desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el momento de la celebración del pleno, haya circunstancias nuevas externas que él no se haya dado cuenta o que no la haya apreciado, o bien porque ha salido una ley nueva, o bien porque ha salido una jurisprudencia, o bien ha salido una doctrina o un acuerdo que en ese ínter y en ese tiempo no le ha podido tener acceso y alguien de la oposición se lo hace saber, él puede enmendarse a sí mismo. Lo que no podemos es darle un tratamiento en detrimento de esa persona que ha cumplido y ha tramitado, ha gestionado desde el principio, conforme al reglamento orgánico, su propuesta y en última instancia, en último momento, una enmienda in voce, no estoy hablando de escrita, in voce, que es lo más parecido a una ocurrencia del último momento. Entonces, para garantizar y para proteger las propuestas que legítimamente están presentando cada uno de los 27 concejales que tiene derecho a... Muchas gracias, señor secretario. Lo que no creo que sea ocurrencia de nadie. A lo mejor alguien, digo yo, en estos concejales, bueno, pues se entiende que a cualquiera en un momento, más que una ocurrencia, pues ha podido ver una idea con mucha más luz. Aunque sea una enmienda con calidad, ¿no? Se entiende que vale, vale. Vale, así que, bueno, obviamos la palabra ocurrencia y es que se ha visto la luz más a la hora de proponerla o es en el momento en que, en el transcurso del debate, viene esa idea, que yo creo que también puede ser clara. Venga, pues entonces votamos la enmienda propuesta por el Grupo Socialista. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bueno, 10 a 10. ¿Hay empate? Entonces, se repite la votación y decide el voto de calidad de la señora presidenta. ¿Cómo que se repite la votación? Sí, decide el voto de calidad de la votación con el voto de calidad de la alcaldesa, de la presidenta. Ah, pero ya con la enmienda incorporada. Claro. Vale. Ahora ya con la enmienda incorporada. A ver, hay que votar lo mismo que… ¿Pero ha contado usted bien? No, sí, sí. Con la enmienda incorporada. Vale. 10 y 2. Ah, vale. Con la enmienda incorporada, señor secretario, nos está haciendo usted un lío. No, 10 y 10. Si hay 10 votos a favor y 10 votos en contra, el resto son abstenciones, hay un empate. Vale, vale. No, no, pero espérese, de verdad, nos está haciendo un lío a todos. No, ahora quiere que repita… No, repetimos. Ahora otra, la votación con la enmienda ya incorporada. No, no. No, no, no. Vale. A ver, señor secretario, de verdad, esto sí que… Señor secretario, lo suyo sí que es una ocurrencia. Vamos a ver. Señor secretario, si hay un empate, ¿en la votación tengo que decidir yo ahora? Sí. Ya. Ya está. Y luego… ¿Y ya está? La votación… Sí, es una enmienda de sustitución. Y sale adelante… Claro, pero solo votaré yo, ¿no, señor secretario? Solo tendré que votar yo, ¿no? No, lo que tiene que decidir es su voto de calidad, decir que su voto de calidad sigue siendo el mismo que antes. No, otro empate no puede ser, ¿eh? A favor de la enmienda de sustitución… Yo alucino. A ver, señor secretario… Ahora con la enmienda… No, ahora aquí… No, es que ya no he sentido. Ahora con la enmienda, ¿no? Habiendo empate, decide el voto de calidad de la señora alcaldesa. Entonces, si tiene que manifestar, la señora alcaldesa, si mantiene el voto que ha tenido anteriormente. Punto. Bueno, vale. Pues ya está, vale. Venga, vos. Pasamos votación. ¿Voto a favor de la enmienda? 10. ¿En contra? Vale. Ha cambiado la votación. ¿Ha cambiado la votación? Es que esa es la opción que se da. No. ¿Vale? Pues no. Vale. Pues votamos el texto. ¿Vale? Voto a favor del texto. 3. ¿En contra? Rechazada. Vale. Pasamos a la siguiente. Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a la instalación de ferrolíneas en Jerez. Muchas gracias, señora presidenta. Esta es una proposición y no una ocurrencia, ¿vale? Mira, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos Jerez apostamos firmemente por la electromovilidad, por un modelo de emisiones cero en nuestros municipios, en nuestra provincia y en nuestra comunidad. Y a tal efecto, hemos impulsado diferentes propuestas en este pleno para que nos puedan posicionar como centro de referencia a nivel nacional y europeo en puntos de recarga rápida. Así, ¿cómo convertir a nuestra estratégica ubicación geográfica y nuestro gran potencial en la generación de energías limpias en grandes aliados para ponerlo en marcha? Desde ANFAC, que es la Asociación de Fabricantes de Vehículos, se considera que la falta de puntos de recarga dificulta enormemente la expansión del vehículo eléctrico, siendo necesaria que las Administraciones, entidades públicas y las empresas compartan sinergia y colaboren para impulsar la transición hacia la nueva movilidad. Y con ese objetivo, la transición hacia la nueva movilidad, hacia la electromovilidad, incrementando los puntos de recarga, es por lo que, Ciudadanos Jerez, traemos esta propuesta al pleno. Y es que desde ADIF, desde el ente público que gestiona los trenes, se ha desarrollado el concepto de ferrolinera, que no es más que la utilización de parte de la energía que genera un tren en su proceso de frenado para cargar las baterías de los coches eléctricos. Este sistema patentado por ADIF tiene mucho potencial. Para muestra un botón. Las propias fichas informativas de ADIF vienen a indicar que este tipo de sistema de recuperación de energía generaría energía suficiente como para cargar la batería de 100 coches eléctricos al día en una estación con una confluencia media de trenes. Dado el número de estaciones de trenes que hay en nuestro país, 1.568, y los más de 13.800 kilómetros de línea, convierte a la empresa pública, ADIF, en un agregador imprescindible de puntos de recarga y, con ello, en impulsor de la movilidad eléctrica y sostenible en nuestro país. Por otro lado, en el mes de septiembre de 2021 tuvimos ocasión de hablar con el señor delegado, se puso en marcha en Jerez una prueba piloto consistente en la utilización de un autobús 100% eléctrico. Además, tenemos conocimiento de la construcción del nuevo apeadero, la estación de trenes de nuestra ciudad se está remodelando y, por tanto, si a la futura apuesta por el transporte público 100% eléctrico, le unimos la posibilidad de aminorar los cerca de 1,8 millones que gasta Comugesa, nuestra empresa de autobuses, en combustible y la cercanía entre ambas estaciones, tanto la estación de tren como la estación de autobuses, justifican también la posibilidad de ubicar en la estación de autobuses un punto de recarga para el transporte urbano, no solamente para el transporte humano, podemos pensar también en los taxis. Desde Ciudadanos Jerez estamos convencidos de los grandes beneficios de este tipo de iniciativas. Posicionarían a nuestra ciudad como líder en el sector de la sostenibilidad en línea con los objetivos de desarrollo de la ONU y la Unión Europea, nos permite potenciar la imagen de las instituciones públicas por la promoción del uso de energías limpias y nos permiten incrementar el valor de los espacios y edificios públicos por medio de la inversión en estaciones de recarga. Es por ello, por lo que Ciudadanos Jerez proponemos para su debate y aprobación en este Pleno del Ayuntamiento de Jerez los siguientes acuerdos. Instar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de España y ADIF a estudiar la ubicación en la ciudad de Jerez de tantos sistemas de recarga de vehículos eléctricos a través de ferrolineras como sean posibles. Segundo, instar a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial de Cádiz a que en el marco de sus competencias colaboren con ADIF y con el excelentísimo Ayuntamiento de Jerez para promocionar y fomentar la instalación de puntos de recarga rápida y ultra rápida a través del servicio que proporcionan las ferrolineras, tanto por la vía de la inversión directa como por el estudio de vías de colaboración público-privada para la instalación de este tipo de infraestructura en espacios públicos. Tercero, instar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ADIF y Comujesa para establecer convenios de colaboración con nuestro Ayuntamiento a fin de dotar a nuestra estación de autobuses con dispositivos de recarga para vehículos eléctricos basados en este sistema de ferrolineras u otros combinados provenientes de energías renovables. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Bien, nosotras en principio estamos de acuerdo y queremos ir hacia esa transformación de la movilidad baja en carbono. Entendemos que la prioridad y la línea principal es reducir el número de coches, es decir, hay que priorizar que las calles favorezcan a los peatones y a las peatones, a las bicicletas, a los transportes, a los patinetes, ¿vale? Y reducir el número de coches. Entendemos que esa es la prioridad. Ahora, como segunda línea, los coches que vayan a usarse, que sean eléctricos o de otra fuente limpia, nos parece que también hay que apoyarlo, ¿vale? Lo que vemos es que, a nivel general, la propuesta no… Creemos que ha habido un error, al menos así lo hemos percibido nosotras al leer su propuesta. Cuando usted habla de comucesa y de aminorar los cerca de 1,8 millones de euros que gasta comucesa en combustible, está usted hablando entonces, entiendo yo, de que los coches urbanos, o sea, los autobuses urbanos sean eléctricos y se carguen en esta ferrolinera. Aprovechando que la estación de autobuses urbanos está al lado de la estación de trenes, eso es un error. La estación de trenes, la estación de autobuses que hay al lado de la estación de trenes, son autobuses interurbanos, son los que van a Madrid, a Sevilla, al puerto y a Cádiz. Los autobuses urbanos están en el portal, ¿vale? Entonces, eso es un error. No podemos instar a comucesa, porque comucesa son autobuses urbanos, si lo que quiere es poner la recarga en la estación de autobuses que hay al lado de la estación de tren, ¿vale? Y por otra parte hay otro error, y es que las competencias de la estación de autobuses que hay al lado de la estación de trenes es del consorcio metropolitano de la bahía de Cádiz y de la Junta de Andalucía. No es ni del Ayuntamiento, ni de Adif, ni de comucesa, ¿vale? Por eso nosotras hemos presentado unas enmiendas. En el punto primero entendemos que en ese punto estamos de acuerdo, solo que queríamos incluir al Ayuntamiento de Jerez, porque si están ustedes hablando de instar a Adif y al Ministerio de Transporte para estudiar la ubicación de estas ferrolineras y de los posibles apeaderos, pues entiendo que el Ayuntamiento de Jerez está hablando con Adif para ver esa viabilidad de los apeaderos. Entiendo que debería de incluirse en estas conversaciones. En el punto segundo, pues entendemos que tanto al Ministerio como a la Junta como a la Diputación de Cádiz lo que le interesa es promocionar que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos, ya los haga Adif, ya los haga cualquier otra empresa. Por tanto, nosotros lo que proponemos es sustituir y convertirlo en dos puntos. Uno. Muchas gracias, señora González. ¿Ciudadanos? Ah, verdad. Señor Mateo. Gracias, señora presidenta. Pues desde el Partido Popular apoyamos dicha proposición, ya que el plan de Adif viene a aumentar las opciones de carga para los conductores, incorporando ferrolíneas en tramos interurbanos, que es donde se aprecia especial carencia. Por otra parte, solo un 5% de los puntos públicos ofrecen carga rápida a día de hoy, lo que motiva que el vehículo eléctrico enchufable se encuentre con fuertes barreras de entrada en España más allá del precio. Los 400 puntos previstos en 370 estaciones de la red convencional quedan fuera de las cercanías gestionadas por Renfe y en 30 estaciones de la red de alta velocidad van a ser ofrecidos en procedimientos abiertos promotores de este tipo de actividad, como eléctricas, petroleras, fabricantes de coches u operadores de aparcamiento, entre otros. Los emplazamientos en estaciones con vías electrificadas y, esencialmente, en recorrido interurbano deberán poder atender a un mínimo de dos coches de forma simultánea. El despliegue podría culminar a lo largo del 2022, puesto que desde el Partido Popular apoyamos dicha proposición. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, manifestar nuestro voto favorable. Vamos a apoyar esta iniciativa. Entendemos que la enmienda que ha presentado el grupo Ganemos es bastante coherente, porque ciertamente todos los operadores interurbanos que operan en nuestra estación de autobuses son gestionados a través del consorcio. Pero quería hacer mención a ese debate que ha habido en el punto anterior. Me ha parecido muy interesante cuando se ha hablado de la energía y la política, despolitizar. Bueno, la energía, desde luego, se tiene que… Los nuevos modelos de energía son políticas, son políticas. Lo que no deben ser es políticas de trincheras, que es lo que hemos estado viendo, pues, en los últimos años. Y voy a poner un ejemplo. ADIF patentó este sistema de ferrolineras en el año 10. En el año 10, bajo ese… Enmarcado en ese gran impulso a la energía renovable del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No lo olvidemos. Viene de ahí. ¿Qué ocurrió? Bueno, incluso se había anunciado que iba a abrir una de las ferrolineras, que es la de Málaga, la primera ferrolinera, en el año 12, pero llegó el señor Rajoy y lo paralizó por esa política de trincheras, política de trincheras, que no es la política bien entendida. Bueno, ha llegado de nuevo el Partido Socialista con Pedro Sánchez y ha retomado, pues, ese impulso a la energía renovable. Pero recordemos que hace 12 años, 12 años, ya estaba el Partido Socialista trabajando en esto. Ahora es tendencia mundial. Bien. Habéis comentado, sí, no se ríe usted, no se ríe usted, señor García, porque es la realidad. Si no, vea usted la hemeroteca y reflexiona un poco, aunque no le guste a usted que el Partido Socialista siempre esté liderando los avances de este país. Sobre esta cuestión que ha comentado, sí, durante el año 2020, desde ADIF se ha hecho una campaña de conocimiento de este sistema. El plan es conceder licitaciones para la instalación de estos puntos a empresas concesionarias, esto es importante que lo entendamos, por un periodo de explotación que va de 11 a 15 años. ADIF no va a gestionar los puntos de recarga directamente. El suministro es responsabilidad de los adjudicatarios. Se entiende que cada modelo de negocio del adjudicatario tendrá su modo de explotación. Y en este sentido, hay que señalar que el papel de ADIF en este ámbito es importante, es proveer de ese análisis de viabilidad técnica para su implantación, proveer de espacios en la estación de viajeros, proveer de puntos de conexión de alta tensión y proveer de la patente para el uso en el caso de que la… SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Pérez. Señor… Sí, tiene la palabra. Señor Méndez. SEÑOR MÉNDEZ. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros, el objetivo de la moción, aunque se está centrando con el tema de los autos urbanos, que eso es una oportunidad que se le puede brindar con este tipo de propuestas, es que haya mayor punto de recarga y punto de recarga rápido y ultra rápido, que es lo que no hay. En la ciudad de Jerez solamente creo que hay un punto de recarga ultra rápido, que carga un coche eléctrico en torno a cinco o diez minutos. Los siguientes son cuarenta y cinco minutos y los que hay y los otros que hay, pues estamos hablando de recarga de más de dos o tres horas, que eso es una barbaridad. Eso no es operativo. Entonces, si hay un ente público como es Adi y tiene un sistema patentado, como es el siguiente, y en Jerez se van a hacer infraestructuras en torno al tren, pues bueno, utilicemos la inventiva, se nos ofrece una oportunidad para muchas cosas, para fomentar y hacer crecer los puntos de recarga en la ciudad de Jerez para esa transición al vehículo eléctrico, porque aquí hablamos de la Agenda 2030, hablamos de un mundo sostenible, pero tenemos que dar los pasos. Y si hay una entidad… Yo solamente conozco en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación a las ferrolineras, una que está en la estación de Málaga, una vez no conozco más. Entonces, yo creo que la ciudad de Jerez se merece tener o que Adi ponga la vista para que este tipo de tecnología se desarrolle aquí. Y en el tema de la estación de autobuses, y le contesto a la señora González, a mí me ha faltado instar a la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Porque he instado a todo el mundo y en todos los acuerdos se involucran. ¿Para qué? Para que al final se pongan todo el mundo de acuerdo y esta tecnología venga. Y si la gestión de autobuses es de titularidad municipal, pero lo gestiona la Junta de Andalucía, oye, pues si tiene que hablar con la Junta de Andalucía en el punto dos, se dice. O sea, es una propuesta que contiene e implica a todas las partes, pero que es una cuestión de oportunidad. ¿Estamos hablando de que los autobuses urbanos sean 100% eléctricos? Pues habrá que ver cuál es la intencionalidad del Gobierno municipal. Y si, por ejemplo, le llega una subvención, igual que llegaron para los autobuses que tienen combustible de gas natural y se compraron autobuses nuevos que van por gas natural. Porque si hablamos de error, lo que es un error es comprar autobuses de gas natural y tener que hacer todos los días 30 kilómetros al Mojo Gallardo para que se recarguen. Cuando a lo mejor, teniéndolos en el centro de la ciudad de Jerez, teniendo autobuses eléctricos, pues le pueden prestar servicios a los autobuses que sean eléctricos. Nos ahorramos un dinero, porque tenemos una empresa municipal como esa, que yo no voy a decir que está en quiebra, pero está en una situación bastante complicada. Y, además, puede valer de sinergia para otros servicios públicos, como es el taxi, que hoy, precisamente, ha salido una noticia y, con el tema del COVID, lo está pasando fatal. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. ¿Quién desea, señora González? SEÑORA GONZÁLEZ. Señor Méndez, entiendo su intención, pero tenemos que saber a quién… O sea, con el buenismo de vamos a instar a todo el mundo, para que todas las Administraciones no conseguimos nada, si luego instamos a quién no tiene competencia es lo que tiene que tenerla. Quiero decir, no puede usted pedirle a como esa que ponga en la estación de autobuses de al lado de la estación nada, porque no tiene competencia ahí ninguna. Entonces, hay que instar a quién tiene las competencias en la materia que queremos trabajar, porque entiendo que no estamos haciendo un brindiasol, que hace usted una propuesta, que estamos apoyando, que la queremos y que estas enmiendas lo que tienen la intención es precisamente de que vaya a donde tiene que ir para que sean escuchadas, ¿vale? Esa es la intención. Entonces, respecto de comunes, no hay decidido que yo sepa que los autobuses vayan a ser eléctricos. Estamos a la espera de ver si en algún momento llegan fondos, pues, en lo que los fondos nos vayan a permitir. O sea, que en ese sentido hay otras fuentes también y entendemos que hay que aprovechar la oportunidad que venga si es que llega, ¿vale? Simplemente… Bueno, pues, ya está. Si usted va a aceptar… Es que no sé si va a aceptar la enmienda, porque si no se la explico mejor, si es que no la entiende. Pero entiendo que estamos hablando de… La enmienda, lo único sentido que tiene es llevar las competencias a la Administración, que efectivamente tiene competencia en esa estación, y no pedir la intervención del Estado con Adif, para que sea Adif la que ponga los puntos de recarga, sino que realmente desde todas las Administraciones se facilite que haya puntos de recarga de vehículos eléctricos, ya sea públicos o ya sea desde otra colaboración público-privada, pero que no tiene por qué sea Adif, ni tiene por qué ser esta, ni tiene por qué ser la otra. Simplemente que se facilite. Esa es la enmienda que hemos presentado. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Mateo, ¿no? Señor Pérez. SEÑOR PÉREZ. Bien. Sobre el encaje de una proposición, pues, que se ha hecho a nivel provincial. Y, bueno, sí que la habéis hecho a través de Ciudadanos. No sé si en otros municipios. Entiendo que fruto de ese encaje en Jerez, pues, contiene varios aspectos. Algunos lo ha señalado correctamente la señora González. Y es que las cocheras de Comujesa, pues, no están en las inmediaciones de la estación de trenes, ¿no? Están en el portal. Sí tengo que aclarar, lo anunciamos en su día, que ese preproyecto bajo el epígrafe de zonas de baja emisiones, para los No Generation, pues, sigue contempla la instalación de 15 puntos de recarga eléctrica, porque tenemos que estar preparados, pues, para esto. Desde luego, estamos por la menor contaminación posible en los autobuses. Por tanto, también entendí que se entendía los autobuses interurbanos. Tengo que decir que, para que esto encaje, pues, tiene que haber un operador privado, o sea, tiene que haber una iniciativa privada, una aceptación por parte de ADIF, bueno, y después, a lo mejor, al ayuntamiento o al propio consorcio de transporte, mediando con los operadores de interurbano, pues, les puede ser interesante y nos parece buena idea. Pero quiero aclarar también que en la exposición de motivo, y ahora lo ha mencionado usted, que solo existen en Cádiz, se decía en la exposición de motivo, tres puntos de recarga rápida de más de 43 kilovatios. Bueno, no es correcto. En la provincia tenemos 176 localizaciones con 412 conectores, de los cuales 29 localizaciones son de recarga rápida, casi 70 conectores, y cuatro con recarga ultra rápida de 12 conectores. Y en Jerez contamos con 40 localizaciones con unos 100 conectores en total, de los cuales 16 son puntos de recarga rápida, 36 conectores, y uno con recarga ultra rápida con cuatro conectores. Este es el que está en el shopping. Por tanto, en Jerez contamos con la cuarta parte de red de recarga eléctrica en la provincia, distribuida por toda la ciudad, pues, principalmente en estaciones de servicios, centros comerciales, hoteles, parking y concesionarios. No quiere decir que nos conformemos con eso, por tanto, cualquier iniciativa encaminada a ampliar esa red, pues, va a contar con nuestro apoyo y nuestra ayuda. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Usted mismo lo ha dicho. Ultrarrápida es una de 43, pero la ultrarrápida es la única que nos vale y que da una prestación de servicios más o menos óptima. Usted, cuando va a echar carburante y echa gasoil o gasolina, no sé qué es lo que usa, usted tarda cinco o diez minutos a lo máximo en llenar su combustible y tiene, para una movilidad a lo mejor, de 400 o 500 kilómetros. Y eso es lo que hay que buscar. Ahora, si yo en un vehículo eléctrico, para tener esa movilidad y para cargar las baterías del coche, pues, tengo que estar dos horas en una estación de servicio, pues, eso no es operativo, eso no es operativo. La oportunidad se nos brinda con esta. Y la enmienda de la señora González, yo se la respeto, la agradezco, pero no se la voy a aceptar. No es por nada, porque es que en el punto dos de los acuerdos, en el que se insta a la Junta Andalucía, a la Diputación de Cádiz, y a que colaboren con ADI, el excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, que como es esa, es una empresa municipal del Ayuntamiento de Jerez, ahí se contiene todo, o sea, se contiene todo. Ahora, la forma en la que se haga colaboración público-privada. Usted, en una reunión, y permita que se lo diga, en relación al plan de movilidad, hablando del punto de recarga, nos habló, me corrige si me equivoco, que la idea era que los puntos de recarga fueran explotados por terceros, que no fueran municipios. Pero, bueno, si tenemos una patente, que es una patente de una entidad pública y que nos puede llegar inversiones y nos pueden llegar subvenciones públicas para desarrollar algunos puntos de recarga, aumentar la red de puntos de recarga, y que esa sirva, pues, aprovechando, para aminorar el gasto en combustible que tiene la empresa, la empresa municipal, o ayudar, ayudar, que estamos aquí, que aquí hemos metido una… hemos aprobado una ordenanza de las VTC, ¿no?, por ejemplo, y ayudar a un sector tan importante en la ciudad de Jerez, como es el sector del taxi, que tendrá que hacer su transición a los vehículos eléctricos. Pues, mira, no solamente yo te voy a apoyar, te apoyo, pero te voy a apoyar, ¿por qué?, porque te voy a poner un punto de recarga ultra rápida, que va a ser público, que voy a tener un convenio contigo, que me viene con otro convenio, con una entidad pública, como puede ser Adil. Y, oye, la ubicación, esa es una ubicación posible, pero no nos cerremos un poquito solamente la ubicación en la estación de autobuses, que yo sinceramente, que yo lo que quiero es que en Jerez haya muchos puntos de recarga, haya muchos vehículos eléctricos, que en Jerez haya muchos empleos, que en Jerez tenemos la mejor ciudad del mundo y que vayamos avanzando. O sea, yo te digo eso, ¿por qué?, porque justamente en la ciudad de Jerez tenemos una estación de trenes maravillosa y bonita y al ladito tenemos una estación de autobuses en la que sería compatible que se le tire una línea para hacer una ferrolinera y que a lo mejor se alimente también de la fotovoltaica, porque el edificio no… Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Qué? La enmienda se acepta o no se acepta. Vale. A ver, la enmienda del Grupo Mixto no se acepta. Ninguno de los puntos, ¿no? Vale. Pasamos a votar la enmienda. ¿Vale? ¿Voto a favor de la enmienda? ¿En contra? ¿Qué? Gracias. 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 Está aprobada con la enmienda. No, porque la enmienda es de sustitución, por tanto. Pasamos al punto número 9, Grupo Municipal Popular, sobre el apoyo al sector cárnico. Sí, aquí el señor Espinal me ha planteado debate conjunto de las 9, de las 10 y creo que de las 17. ¿No? No está el señor Espinal. Pero me ha partido la votación conjunta de tres, podemos hacer la votación conjunta de cuatro, ¿no? 9, 10 y 17 es lo que planteamos desde el Grupo Popular. 9, 10 y 17. Vale. Pues yo entiendo que el debate debería ser de las cuatro, quiero decir, la 9, la 10, la 17 y la 13, ¿no? Bueno, entiendo que usted entienda eso. Nosotros lo que le hemos planteado es 9, 10 y 17. Bueno, pues parece que lo tendrá que decir adelante. La 13 es de adelante. ¿La quieren votación conjunta? ¿Sí? Vale. Pues debatimos todas conjuntamente. 9, 10, 13 y 17. Venga, a ver, vamos a ordenar esto, ¿ok? Vamos a empezar del Grupo… La 17 es del Grupo Mixto. Empieza hablando de su proposición la señora González. Sigue adelante. Continuaría Ciudadanos y continuaría el PP. ¿Los demás? ¿Qué son? ¿Vale? Los demás somos… Opinamos, no tenemos parte propositiva. Así que señora González tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bien, en principio, aclarar que desde Ganemos Jerez no solemos traer este tipo de propuestas al Pleno. Realmente, nosotras somos defensoras de traer cosas que atañen directamente a Jerez y no entrar en las políticas estatales que intentan pelear por un discurso político que entiendo que es una forma de hacer política que no nos lleva a solucionar nada. Pero, en este caso, lo hemos traído porque queremos denunciar expresamente lo que estamos viendo en este Pleno. Estamos asistiendo a un dantesco espectáculo orquestado contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras unas supuestas declaraciones del diario The Guardian, nunca acreditadas, en las que supuestamente ponía en cuestión la calidad de las carnes que exportamos. Esto es directamente una mentira, una fake news o un bulo, como queramos llamarle. La realidad es que las declaraciones del ministro Congreso fueron en otro sentido, fue apoyar la ganadería extensiva y en contra de las macrogranjas, algo que creo que todas… Bueno, algunos no, porque se dejan de llevar por los intereses estatales de sus partidos, pero es evidente que no podemos decir que es igual una carne de retinto o una carne de cerdo ibérico de una dehesa que una ternera o un cerdo estabulado toda su vida comiendo piensos. Esto es más que una evidencia, que no es lo mismo. O no sé si alguna de vosotras no ha probado la carne de retinto, pero desde luego es evidente que no es lo mismo. Entonces, las declaraciones van en función de poner eso en valor, porque, además, a nivel económico, ya no solo a nivel de la calidad, sino es que a nivel económico, esta economía de la ganadería extensiva favorece las especies autóctonas, fija la población al territorio, no afecta a los ecosistemas, mejora la calidad de vida de los animales… ¿Cuántas de nosotros no hemos visto las vacas en Bolonia, en la playa? ¿De verdad me vais a decir que es lo mismo eso que las vacas en los establos toda su vida comiendo piensas sin poderse mover? Es evidente lo que ha dicho el señor Garzón, es más que evidente. Y, además, en la provincia de Cádiz y, además, en Andalucía. O sea, es imposible ir y decir que lo que está diciendo es las mentiras que anda el señor Saldaña diciendo en la plaza de Abasto, que de verdad, da una vergüenza grandísima ver ese vídeo en el que Sergio Saldaña se va a la plaza de Abasto a decir le voy a llevar al señor Garzón y le hace una caja de filetes y de productos cárnicos del mercado de Abasto, como si el señor Garzón no fuera a saber que una vaca de retinto, no sé si usted no lo sabe, señor Saldaña, parece que es usted el que no lo sabe, tiene unas connotaciones mucho más favorables que todos esos cerdos de las macrogranjas que tienen evidentemente unas connotaciones tanto de la calidad como de la forma de lo que representa a nivel de desarrollo socioeconómico que no benefician. Y lo que se está pidiendo es una regulación, es lo que pedimos en nuestra propuesta, una regulación de estas instalaciones de macrogranjas que van en detrimento de los intereses de la ganadería extensiva. Por eso solicitamos al Gobierno de la Junta de Andalucía aprobar iniciativas legislativas que controlen o limiten la construcción de explotaciones de ganadería intensiva, como ya están haciendo otras comunidades autónomas que ya lo están haciendo. He instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a que elabore un decreto para regular el tamaño de las explotaciones de ganadería intensiva en el marco de un modelo de agricultura, ganadería familiar y profesional, limitando la capacidad máxima de la explotación. En definitiva, lo que realmente queríamos es denunciar esta forma que denigra a la política de dedicarnos a traer bulos a los plenos. ¿Se imagina usted, señor Saldaña, que nosotras trajéramos para el próximo pleno una proposición acerca de todos los bulos que rondan por Jerez acerca de su persona? Por ejemplo, no podemos hacer eso, no podemos hacer eso, no es digno, no es digno de las personas que representamos a los demás. Muchas gracias. Bueno, evidentemente esta proposición es que el compañero Raúl Ruiz Verdejo no ha podido venir y entonces la traí a él, pero yo la presento. Vamos a ver, el debate que se ha abierto en nuestro país sobre el modelo de producción agrícola y consumo, en especial sobre la implantación de macrogranjas para atender a un consumo cada vez más elevado de carne, es una oportunidad para establecer modelos alternativos y apostar definitivamente por explotaciones sostenibles de agricultura y ganadería familiar. Debido a la baja rentabilidad de la actividad agroganadera, muchas explotaciones familiares se han visto obligadas a abandonar sus modelos extensivos y semi-extensivos, especialmente por la competencia de la ganadería intensiva, cuya manifestación más exagerada son las macrogranjas, de forma que más de 11.000 explotaciones han echado el cierre en los últimos años. Estamos ante una realidad incontestable, nuestro modelo de producción y consumo es insostenible. Vivimos una crisis ecológica y social, con pérdida de biodiversidad, emergencia climática y contaminación, que amenaza con destruir la vida en el planeta y en la cuenca mediterránea, que nos afecta directamente. Esto será más grave con la desertificación, sequías y otros fenómenos climáticos extremos, que ya los estamos viendo. La evidencia científica viene demostrando desde hace décadas que el consumo excesivo de carne tiene un serio impacto sobre nuestra salud y la de nuestro planeta. Es importante hacer cambios, como plantea la Comisión Europea en el informe sobre una estrategia de la granja a la mesa, así como el propio Gobierno en el informe España 2050, ambos apostando por una producción agroalimentaria y un consumo más sostenibles. Durante mucho tiempo, las estrategias agrícolas europeas y estatales han perjudicado a la ganadería extensiva, social y familiar, que es sostenible ecológicamente, conserva la biodiversidad, mejora el suelo, fija gases de efecto invernadero a través de las praderas, mitigando el cambio climático y en la que, además, el ganado cumple otras funciones, como, por ejemplo, la de protección ante incendios. Esta ganadería extensiva crea empleo, arraiga la población al territorio y permite producir alimentos de alta calidad, que en nuestra zona en Andalucía es enormemente evidente. En cambio, las macrogranjas de la ganadería intensiva se caracterizan por una producción masiva, rápida y lo más barata posible, lo que conlleva unos mayores costes ecológicos, que no pagan esas empresas, por supuesto, que consisten en mayores emisiones de gases de efecto invernadero, mayor uso de fertilizantes químicos, de antibióticos, mayor contaminación del suelo y de agua, una peor calidad del producto y una muy escasa generación o creación de empleo. En estas macroinstalaciones ganaderas, miles de cabezas de ganado viven hacinadas en tales condiciones que, a veces, los animales no pueden siquiera moverse durante la mayor parte de su vida y son engordados mecánicamente hasta el momento del sacrificio. El modelo de ganadería intensiva tiene graves impactos en diversidad de aspectos, desde la salud, ya que la ganadería industrial es la principal consumidora masiva de antibióticos en el mundo, lo que contribuye a lo que es la… Muchas gracias, señora Monedero. Señor Pérez. Una pregunta, ¿son cinco minutos de intervención o son tres? Ah, perdona, señora Monedero, que dicen que le han cortado antes. Me ha quedado dos minutos más. Es que he visto que eran cinco minutos con… Vale, el tiempo ahora lo controláis ustedes mejor que nosotras, ¿vale? Vale, vale. Yo me he quedado así, pero digo, lo mismo me he entretenido mucho. Así que el tiempo lo tenéis aquí y podéis avisarnos en el caso… No lo suelo mirar, la verdad. Gracias. Gracias. Bueno, el modelo de ganadería intensiva tiene graves impactos. Estábamos hablando de lo que es la farmacoresistencia a los antibióticos. Está generando muchos problemas y en el futuro serán más. Y, además, es culpable de una gran cuota de emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación de acuíferos por purines. Pero también tiene un impacto social, puesto que los municipios pierden población y empleo ganadero a mayor ritmo que aquellos donde existen explotaciones extensivas, familiares y sostenibles. Y, además, impactan negativamente en otros sectores como el turismo y la hostelería. Para evitar la cronificación definitiva de esta situación no queda otra que apostar por un modelo de producción ganadera prioritariamente extensivo y ligado al territorio, que vele por el mantenimiento del medio de vida de las y los ganaderos, priorizando el desarrollo rural y la fijación de población y, al mismo tiempo, desarrollar una regulación que establezca un tamaño máximo de las explotaciones en cada sector productivo y la revisión de la carga ganadera asumible en función de las realidades de los ecosistemas y de las previsiones del cambio climático. Por todo, este grupo municipal propone la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de España a apoyar a las explotaciones de ganadería extensiva, social y familiar, apostando de forma clara por la agricultura tradicional y la ganadería extensiva del vacuno, ovino, caprino y porcino, respetuosas con el medioambiente y con demostrada sostenibilidad. Instar al Gobierno de España a desarrollar un marco normativo que proteja a los ganaderos y las ganaderas frente a las empresas integradoras, verificando de forma continua que en las macroexplotaciones se cumplen los requisitos legales y se mantienen las normas de calidad, tanto para los y las trabajadoras como para los animales que allí se producen. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a trabajar por mantener la competitividad del sector lácteo y del resto de los sectores ganaderos, rechazando macroproyectos en nuestra comunidad autónoma. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a implementar todas las medidas necesarias para que la recientemente aprobada Ley de Cadena Alimentaria, que garantiza precios justos a la producción ganadera, sea una herramienta útil y eficaz que permita acabar con los abusos. Y quinto, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que ponga en marcha ayudas financieras directas al sector agroganadero para afrontar la subida excesiva de los precios de los costes de producción. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, nosotros con respecto a este asunto de las macrogranjas, la verdad que con el señor Garzón y con su ministerio uno no sabe por dónde empezar. Hoy son las macrogranjas. Ayer era el roscón de Reyes, luego fue la huelga de juguetes, luego fue cuando hizo su ataque al turismo, diciendo que era un turismo precario. El otro día también nos decía cómo había que comer en Tuper. Entonces, la verdad que nos entristece un poco que la función de ese ministerio sea esa. El problema, como decimos, no es realmente lo que dice el ministro Garzón, que realmente estamos acostumbrados a sus ocurrencias. El problema realmente es lo que hace en ese ministerio. El problema es la función de ese ministerio. Un ministerio que se creó ad hoc, precisamente, para contentar a esa cuota de Izquierda Unida en ese Gobierno Frankenstein del señor Sánchez. Y que, además, se le cedió a un señor como Garzón, que es el manual de comunista, esa persona que promulga una vida sencilla y una vida sostenible, pero luego realmente hace vida prácticamente de joven millonario, con grandes bodas y grandes viajes. No obstante, por eso nosotros, centrándonos un poco ya en lo que son las declaraciones, nosotros desde Ciudadanos entendemos que las declaraciones, que fueron muy claritas en el Guardian, no creo que sea un bulo, señora González. Las declaraciones son muy claras. Se refería a una calidad poor, poor quality, decía. O sea, baja calidad, de mala calidad. Que España, procedente de esas granjas de Grupo 3, exportaba carne de baja calidad. Nosotros entendemos que son unas declaraciones desafortunadas, que son unas declaraciones infames, que son unas declaraciones que son propias de barra de bar, ¿no? De un cuñado de izquierda, si me permiten la expresión, más propias que un ministro, ¿no? Es un poco de cuñado de izquierda. Y que han rechazado, además, el propio Gobierno. Lo ha rechazado la oposición, lo ha rechazado el sector ganadero, el sector agrícola. Es decir, este señor ha puesto de acuerdo a todo el mundo, que es lo que suele hacer cuando hace este tipo de declaraciones. Y que, además, denotan un profundo desconocimiento del sector. Porque cuando el señor Garzón se refiere a las macrogranjas, en el ordenamiento español, la clasificación de las explotaciones ganaderas no existe el término macrogranja. Eso lo tiene que saber usted también. Lo que sí existe son las granjas de Grupo 3, que son las granjas que se refieren que tienen un número de cabezas de ganado hasta 6.250 animales, de las cuales son solamente un 2,5% en España. Hay 88.437 en total y solamente 2.136 son esas granjas de Grupo 3, que no se les llaman macrogranjas, ni megafarms, como decía el señor Garzón en The Guardian, y de las cuales hay 149 en Andalucía. Pero fíjese, el señor Garzón, además, en ese Gobierno Frankenstein, en el año 2020, regula el Real Decreto 306 barra 2020 de ordenación de las granjas porcinas intensivas. Es decir, y esto hay que agarrarse para entenderlo. ¿Cómo puede ser que un ministro diga que la carne producida en granjas que su Gobierno ha regulado, porque está regulado a través de este Real Decreto, por eso le digo lo del Grupo 3 y no existen las macrogranjas, cómo puede ser que diga que son de baja calidad? Es decir, hay un Real Decreto que las regula en su Gobierno, no nos referimos a otro Gobierno. O sea, el Gobierno del Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, etcétera, regula las explotaciones intensivas porcinas, las regula, y luego el ministro de Consumo nos dice que lo que sale de ahí es poor quality, es decir, que es de baja calidad. Realmente es asombroso. Y, además, queremos hacer hincapié en el daño que le hace al sector, porque realmente, más allá de esa ocurrencia, de esas declaraciones que hace el señor Garzón, lo que hace es que siembra la duda, no solamente también en el sector de la ganadería intensiva, sino que también siembra la duda en el sector de la ganadería extensiva y también, por tanto, en el sector de la ganadería aquí, en la provincia de Cádiz. Usted sabrá también que la buena reputación cuesta muchísimo ganársela. Eso el sector agrícola y ganadero andaluz y de Cádiz lo sabe muy bien. Sin embargo, fíjese con qué poco se echa el traste esa buena reputación que tiene la carne, en este caso producida en el territorio español. Porque, además, imagínese, el inglés, el alemán que lee esas declaraciones y viene a la provincia de Cádiz de vacaciones, va a la janda y pide retinto, precisamente, se sienta en un restaurante. Yo me temo que a lo mejor piense, oye, ¿será esta la carne de la que habla el ministro? Porque es que, desafortunadamente, lo ha dicho el ministro de Consumo. Es que esto no es un tuitero que dice la carne de España de las macronanjas. Es que este es el ministro de Consumo. Entonces, yo me temo que un alemán, un inglés que escucha estas declaraciones, pues a lo mejor…